Es verdad. Está confusa a raíz del asunto de Cataluña. Ah, Dios. Hay un pueblo situado exactamente en la frontera entre Cataluña y Aragón. Una parte del pueblo se llama Puente de Montañana y la otra parte del pueblo se llama Pondo Montañana. Esto es auténtico. ¿El verídico esto? Sí, sí, no es real, es real. Y la persona con la que vamos a conversar vive en este pueblo esquizofrénico, digámoslo, con todo cariño. Se llama Pilar. Pilar, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Usted vive entre Cataluña y Aragón en la línea divisoria? Sí, señor, justo, justo, justo en la frontera. ¿Y le causa confusión, me imagino, todo esto? Sí, mucha, mucha confusión, claro, porque además me ha quedado la cocina y parte del baño me han quedado independientes. No me diga que la frontera parte su casa en dos. Me parte la casa en dos, sí. Yo tengo el salón, que es donde hacemos vida, el salón lo tengo en Aragón. Y la cocina, como digo, en Cataluña. Pero lo peor es lo del baño. Lo del baño me quita el sueño. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el baño? Porque lo parte exactamente en dos. O sea, el bidet está en Aragón. Sí, sí. La bañera también. O sea, nos bañamos en Aragón. Sí, bañamos en Aragón. Pero justo, justo la frontera catalano-aragonesa pasa por lo que es la Casa Arbate. Adiós. Y tengo medio retrete español y medio retrete independiente. Claro, cuando estoy en este momento íntimo, privado, pues claro, yo no sé dónde estoy y eso me genera confusión. Claro, y es que debe ser inquietante eso. Mire, hablando claro, yo cada vez que he de hacer de vientre, pierdo totalmente mi identidad nacional. Pues como todos. Cuando estoy en el bidet no hay problema, porque el bidet es aragonés. Es aragonés. Entonces yo sé que cuando me estoy limpiando los bajos, pues soy un española de Aragón. Pero, ¿y al evacuar? Claro. ¿Quién soy yo cuando evacúo? Es muy duro. Es que es muy duro estar haciendo de vientre, ignorando a qué sentimiento nacional de agarrar. Y lo de la cocina que nos decías. Lo de la cocina es otro problema, porque claro, al estar en la cocina en Cataluña, yo preparo siempre comida típica catalana. Pero la comida, una vez hecha, la sirvo yo en el salón, que es territorio español. Y esto mi marido lo llevamos mal. En fin, que si esto no acaba pronto, nos vamos a volver locos. Bueno, no se preocupe, de momento todo es español. Y ahora a ver cuándo vuelve mi marido. Que eres agricultor, trabaja fuera de Cataluña y siempre pienso, como se declare la independencia, con él fuera, ¿qué va a pasar? No, pero no. Pero bueno, todavía no ha pasado nada y no se sabe lo que va a pasar. Un fuerte abrazo a todos. Adiós.